60 segundos para saber todo lo que pasa en la academia, ¿sabes dónde? Acá en Minuto Racing El COVID-19 le sigue trayendo problemas a Racing Además de Matías Rojas, se sumaron el preparador físico Alejandro Ricchino El entrenador de arqueros José El Negro Ramírez Y también el mago Capria, manager de la academia o asesor deportivo Quien volvió a dar COVID positivo, un virus que ya había tenido en el pasado Además Racing empieza a definir el equipo que va a jugar con Sporting Cristal el jueves a las 21 Respecto al partido contra Colón, habría solamente una variante Y si Gali no puede jugar porque fue expulsado con rentistas Su lugar sería ocupado por Neri Domínguez Pero atención, Chan Calay está en duda para el partido con el conjunto peruano Por una sobrecarga muscular Si no llega, las opciones para reemplazarlo son Alcaraz, Fertoli o Darío Zitanich Lo que implicaría un cambio de esquema Además, buenas noticias El Osito Sigali avanza en su renovación de contrato con Racing Entre su representante Carracedo y la dirigencia de la academia Están cada vez más cerca los números para que el Osito Sigali Gran valor de la academia Siga en la institución Le ganamos a Colón Jugamos bien, estamos de fiesta Y saben qué? Yo me voy de esta manera Adiós!